Bienvenidos a Vive Spanish. Me despierto, me levanto, me lavo los dientes, me peino. Me ducho, me visto. Me acuesto, desayuno. Almuerzo, ceno. Durante la semana me despierto a las 6, me ducho, me visto, me peino y desayuno a las 7. Generalmente me levanto a las 9 y cuarto. Me ducho, me cambio, me peino y desayuno a las 10. Todos los días me levanto a las 8 y media, desayuno a las 9 y seno a las 6 menos 20. Los fines de semana me despierto a las 10, desayuno a las 10 y media y almuerzo a las 2. Generalmente me levanto a las 8, me lavo los dientes, me ducho y me visto. Todos los días, desayuno a las 8 y media y desayuno a las 8 y media y almuerzo a las 12. Seno a las 12, seno a las 10 y cuarto y me acuesto a las 10. En la semana me levanto a las 9 y media, me ducho y me visto. Normalmente desayuno a las 10 y almuerzo a las 10. Normalmente me levanto a las 7 y cuarto, me ducho, me cambio, me peino y almuerzo a las 12 y media. Todos los días me levanto a las 6 y media, desayuno a las 7 y seno a las 7 menos 20. Los fines de semana me despierto a las 9, desayuno a las 10 y almuerzo a las 3. Todos los días me levanto a las 9, me lavo los dientes, me ducho y me visto. Normalmente seno a las 7. Normalmente desayuno a las 6 y media, almuerzo a las 11, seno a las 5 y cuarto y me acuesto a las 10. En la semana me levanto a las 7, me ducho y me visto. Normalmente desayuno a las 10 y almuerzo a las 3. Describe tu rutina. ¡Fantástico!